¡Ay, que bien baila ya dirá la hija de Susana! Que bien baila ya dirá la hija de Susana, pero ella le da ira Que bien baila ya dirá la hija de Susana Que bien baila ya dirá la hija de Susana Para Marce y Chino, la dinastía es andobar Siempre pasas en el palante Para el niño consentido, Mateo Sandoval De parte de su papi ¡Upa! ¡Llévala, llévala! ¡Con sabor! ¡Vivo! Yadira baila chere y se mueve con ganas Yadira baila chere y se mueve con ganas Y todo la prefiere para bailar tu yanda Y todo la prefiere para bailar tu yanda ¡Ay, que bien baila ya dirá! La hija de Susana ¡Ay, que bien baila ya dirá! La hija de Susana Y recordando al contor en eco Hasta el cielo en salud especial Cumbia, cumbia Fui, fui Y con el sello de los hermanos maldés Mendoza Mendoza Mendoza